Amigos, bienvenidos a su programa fin de semana, una semana más con ustedes, gracias y un saludo muy afectuoso aquí en la cabecera municipal de Gilotepec, soy Aniquilpan de Juárez, Villa de Canalejas, Villa del Carbón, Chapa de Mota, también Intimilpan, un saludo muy afectuoso a Tepec y del Río también, a todos los municipios que están cercanos a Gilotepec, donde pues nos ven a través de YouTube y de Facebook. Muchísimas gracias por hacerlo, también un saludo muy afectuoso a la Jaliciense TV de Pepe Caudillo y al canal 21, al hermano canal 21 de Sacualco de Torres, Zacatán de Juárez y Villa Corona. Un saludo afectuoso para todos ustedes allá y espero que les guste este programa que hemos hecho aquí en la comunidad que pertenece al municipio de Gilotepec, estamos en la preparatoria 337, aquí de esta comunidad, en este recorrido que estamos empezando a hacer a través de las instituciones de educación media superior con que contamos aquí en Gilotepec. Sobre todo para que nuestros jóvenes conozcan las diferentes opciones que tienen para seguirse educando, estudiando y preparándose para el futuro. Saludamos a todos nuestros amigos que se reportan a través del Face, a través del WhatsApp, un saludo afectuoso para don Francisco Vega allá en Soyaniquilpan, a todos nuestros amigos de la Policía Municipal de Soyaniquilpan y de Chapa de Mota, me pidieron saludarlos, muchísimas gracias y también a Minita Solís y a Sayito, esperamos Minita que estés mejor, también a Chabelita Maldonado y bueno pues a todos nuestros amigos, a Sarita que nos saluda afectuosamente, a Miguel Martínez, a nuestros amigos de Canalejas, al señor Miranda, a Vero, a nuestra subdelegada en Canalejas. Un saludo afectuoso, mi querida Vero y bueno pues vamos a comenzar nuestro programa y espero que les guste, no sin antes quisiera hacerles un pedimento, si ustedes tienen alguien con almas caritativas, quieren hacer la aportación para hacer las porterías del campo de fútbol de esta preparatoria, por favor háganoslo saber para hacer esta aportación porque es esencial para para que estos jóvenes practiquen deporte aquí en esta comunidad, vamos a hacer una obra social, vamos a cooperar para hacer las porterías de este campo de fútbol que ellos tienen aquí para hacer su deporte. Muchísimas gracias por su comprensión y comenzamos con su programa a fin de semana. ¿Viste los nuevos botes que pusieron en la plaza? Son tres botes grandes, en uno dice vidrios, en otro papeles y en el otro dice plásticos. No los vi. ¿Y para qué son? Ocurre que mi mamá me compró unas galletas y cuando fui a arrojar el envoltorio encontré estos botes. ¿Tendrá algo que ver con lo que vimos en clase? ¿Qué tarea tenían para hoy? Teníamos que fijarnos qué cosas arrojamos a la basura en nuestras casas. ¿Y qué averiguaron? En mi casa desechan los restos de la comida, papeles que ya no sirven, botellas de plástico y algunas cosas de vidrio. Muy bien. Entonces, ¿alguien me puede decir a qué llamamos basura? Es todo lo que ya nos sirve y queremos sacar de nuestras casas. Claro, ahora les propongo que imaginen si no pudieran sacar la basura de sus casas y tuvieran que pensar cómo evitar que se acumule y se descomponga. ¿Qué podrían hacer? Mi mamá tiene dos botes de basura. En uno recoge lo que sobra de las ensaladas, cáscaras de huevo y ese tipo de cosas. Y cuando ya tiene bastante, la entierra en una maceta donde tiene lombrices. ¿Y para qué hace eso? Porque las lombrices se alimentan de los restos y los transforman en tierra que es muy buena para las plantas. Muy bien. Eso que nos cuentas se llama reciclar, es decir, hacer que algo que ya no sirve vuelva a ser útil de alguna manera. La basura es uno de los grandes problemas de las ciudades. Si pensamos que en una ciudad viven millones de familias, la cantidad de basura por día es muy grande y se empieza a acumular en diferentes lugares. Por eso es muy importante que parte de esos residuos se vuelvan a utilizar y de ese modo, la cantidad de basura será menor. Por ejemplo, los restos de plástico o de vidrio se pueden volver a fundir y hacer otros elementos. El papel puede juntarse y por medio de otro proceso puede hacerse más papel. Entonces, si todos recicláramos nuestros residuos, estaríamos colaborando en el cuidado de nuestro ambiente. Exacto. Me agrada esto de reciclar. Me entusiasma mucho. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tú puedes separar las cosas que vas botando, porque no es lo mismo reciclar comida que plástico o vidrio, como los botes de la plaza. Ya entiendo. Por eso uno decía vidrio, otro plástico y otro papeles. Es el primer paso para reciclar, clasificar los residuos. Ahora que lo recuerdo, esos botes tenían un símbolo. ¿Qué símbolo? Unas flechas que formaban un círculo. Es muy claro. Ese es el símbolo del reciclaje. Sí, se usa y se vuelve a usar. Aumenta tus ventas y presencia en el mercado regional. Anúnciate en Canal 21, en cualquiera de nuestros programas y paquetes que te ofrecemos. Esta es la oportunidad de anunciarte en televisión. Contamos con varios productos, como Flecas, Spot Photo Publisher 30 segundos. Somos los únicos que revalidamos tus estudios. Te convertimos en estilista profesional en un año, dos meses. Spot Video 30 y 60 segundos. Estamos ubicados a pie de carretera kilómetro 108, dirección Ciudad de México, carretera México-Querétaro. Notas informativas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, cerró su gira de trabajo de fin de semana en Jilotepec, Estado de México. Videos institucionales. En este rubro se fortalece el aspecto del ser, la construcción del conocimiento y el liderazgo transformacional que requiere el alumno para afrontar el mundo globalizado. Y cápsulas. El Centro Histórico de Polioteclan fue fundado el 10 de mayo de 1852 en el corazón del Camino Real de Tierra Adentro. Que se transmiten en nuestra programación general Canal 21 o programa Fin de Semana, así como en nuestras páginas en redes sociales y canal YouTube. Para emprendedores, conferencistas, capacitadores y empresarios, ahora lo nuevo es Pabellón Jilotepec. Te ofrecemos centro de negocios con cuatro oficinas virtuales, salas de capacitación, cómputo y para juntas. Recepción con secretaria a tu disposición y estacionamiento. Contamos con locales comerciales para tu nuevo negocio. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 119 en el corazón de Jilotepec. Renueva el interior y exterior de tu hogar. Ahora Comex te ofrece en Binimex, Binimex Total y Pro 1000+. Si compras una cubeta de un color más un galón de 4 litros de otro color, llévate gratis 4 litros más de cualquier otro color. En Binimex y Binimex Total, en la compra de un galón más un litro de otro color, llévate gratis un litro más del color que desees. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Avenida Guerrero número 117 y Boulevard Andrés Molina Enríquez número 202. El Centro de Neurodesarrollo Integral IAP te ofrece servicios en terapia psicológica, física, ocupacional, integral y de lenguaje, estudios de electroencefalograma y modelo de atención educativa. También contamos con villas para adultos con discapacidad. Ofrecemos tres talleres laborales como son lavandería, repostería y empaquetado de semillas. Se reciben apoyos económicos en efectivo, especie y voluntariado. ¡Ayúdanos a ayudar! En el barrio Boncheedongu, Chapademota, se llevó a cabo el arranque de la ampliación de electrificación de dicha comunidad. La ciudadana Patricia Urbano Martínez, en representación de los habitantes de la comunidad beneficiada, mencionó que esta obra será de mucha utilidad. Me toca agradecerle por lo que ha hecho por nuestra comunidad, principalmente por la ampliación de electrificación a este barrio. Nos va a hacer mucha utilidad. Vamos a gozar de buena luz que nos permite desempeñar nuestras actividades dentro de nuestro hogar. El biólogo Job Alcantara Paz, presidente del sistema DIF municipal y representante personal de la licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal, reconoció el arduo trabajo que realiza el gobierno municipal 2019-2021 para gestionar acciones a favor de la población chapamotense. Sé que no nada más nos vamos a beneficiar los adultos, sino también los niños. Los niños les estamos abriendo una gran oportunidad de vida con algo a lo mejor tan sencillo como una electrificación. Lo más importante es el acceso al desarrollo que vamos a tener, que ya va a depender de nosotros el aprovecharlo y en qué forma vamos a aprovecharlo. Entonces ojalá y esto pueda ser para beneficio no solamente de ustedes como habitantes, sino también de sus niños y de sus nietos y de sus sobrinos como futuros ciudadanos de Chapa de Mota. Además señaló que como integrantes del gobierno municipal, tiene la encomienda de estar al servicio de la ciudadanía para estar al pendiente de sus necesidades. Reportó Lucerita Bendaño. La escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la comunidad de San Felipe Cuamango, Chapa de Mota fue sede del inicio del ciclo escolar 2019-2020, motivo por el cual la licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal, acompañó a autoridades estatales educativas para la entrega de útiles escolares gratuitos en instituciones de nivel básico. La presidente municipal dirige un mensaje de bienvenida para los pequeños chapamotenses, reconociendo el trabajo que realiza el licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Hoy inicia este nuevo ciclo escolar, el cual agradezco como siempre al señor gobernador la entrega de útiles escolares que hace para este ciclo escolar 2019-2020 a todas las instituciones de nivel básico. Llévele nuestro saludo y asimismo nuestro agradecimiento por esta aportación que hace a cada uno de los niños, a cada una de las familias, que como siempre he referido, es una ayuda económica para la economía familiar. De igual forma, señaló que el gobierno municipal se ha caracterizado por invertir en la educación, ya que lo consideran un pilar fundamental para el desarrollo del municipio. El gobierno municipal que me honró en encabezar, también hacemos nuestra tarea, también hacemos las inversiones, quisiéramos más, pero los recursos a veces no son suficientes para todas las necesidades que tienen nuestras instituciones. En este año también estamos ya haciendo nuestras aportaciones a algunas instituciones. Por otra parte, exhortó a los padres de familia a seguir impulsando a sus hijos a salir adelante, así como a fomentar valores para un desarrollo adecuado de la sociedad en el municipio. El licenciado Marco Manuel Castrejón Morales, comisionado ejecutivo del Estado de México, señaló que trabaja de manera conjunta en el área educativa para mejorar el desarrollo y aprendizaje de las futuras generaciones mexiquenses. En este momento es que declaramos formalmente el inicio de este sitio escolar 2019-2020, deseándole a los jóvenes alumnos mucho éxito, mucho éxito en su preparación y por supuesto a las maestras y a los maestros exhortarles a que sigan con esa extraordinaria labor de formar a las niñas, a los niños, a los jóvenes del Estado de México. Además mencionó que el conjunto que realiza el gobierno estatal con el municipal refleja las acciones realizadas en cada una de las instituciones del municipio. El señor gobernador siempre estará de su lado, como su mejor aliado, para seguir trabajando a favor de la sociedad de chapa de monta. Reportó Julio Morones. Reconociendo la importancia de los adultos mayores dentro del desarrollo de la sociedad, el gobierno municipal 2019-2021 de Sollán y Quilpan, en coordinación con el sistema DIF municipal, llevaron a cabo el festejo del Día del Adulto Mayor. Las autoridades municipales recibieron a los asistentes entregándoles un pequeño presente. Para dar inicio a este festejo, se efectuó una misa de acción de gracias en honor a los adultos mayores. La ciudadana María de la Luz Arciniega Montiel, presidenta del sistema DIF municipal, dio la bienvenida a los asistentes felicitándolos por su día. Mencionó la importancia que tienen los adultos mayores como pilar fundamental dentro de la sociedad. Muchas gracias por seguir cultivando el amor y el cariño dentro de la sociedad en que vivimos. Hoy por hoy podemos observar un mundo de cambios y quién más que todos ustedes, personas con tanta experiencia y que pueden notar de mejor manera todo lo que hemos pasado y hemos vivido. Nosotros hemos preparado un evento con toda la intención de que pasen un buen momento y se sientan a gusto. La ciudadana Catalina Martínez Maya gratificó la realización de este evento a las autoridades, reconociendo el largo trabajo que realiza el gobierno municipal de manera conjunta con el sistema DIF municipal para cuidar la integridad de los adultos mayores y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable del municipio. En su intervención, el licenciado Jorge Espinoza Arciniega, alcalde municipal, señaló que esta celebración es para reconocer el legado social y cultural que han dejado los adultos mayores. Decirles a todos ustedes, el festejo es para ustedes, estén contentos, estén felices porque hoy es un día importante. Hoy que tengo la oportunidad de elegirme a más de mil personas que son la semilla de las nuevas generaciones de Soyaniquilpan, porque Soyaniquilpan merece tener sociedades de generaciones con principios y valores bien cimentados y bien fundamentados. De igual forma, reiteró su compromiso como servidor público para atender las necesidades de la población. Para amenizar el evento, se presentó el imitador y comediante Ricardo Alcalá, quien divirtió a los asistentes. Además, se realizó la rifa de artículos para el hogar. Reportó Lucerita Bendaño. Ven a conocer el tianguis agropecuario de la Delegación Regional Jilotepec de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México. El objetivo de este tianguis es comercializar productos orgánicos que se producen en la zona, contando con la colaboración de 15 productores de Jilotepec, Aculco, Soyaniquilpan, Timilpan, Villa del Carbón y Polotitlán. Todos los productores han sido capacitados en técnicas de producción con inocuidad a través del programa Estímulos Rosas en Áreas Rurales. El tianguis se encuentra ubicado afuera de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Jilotepec, los días jueves cada 15 días, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, reportó Julio Morones. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Programa que presenta los nuevos talentos de la música mexicana. Los pescados y mariscos preparados al más clásico estilo veracruzano, los disfrutas al 100, solo en el Tiburón Jarocho. Todos los viernes, exquisito buffet de mariscos y como siempre, nuestra amplia variedad de platillos a la carta. Ricas micheladas para disfrutar de nuestros exquisitos mariscos. Te esperamos en Antigua Carretera México-Querétaro, kilómetro 75, en Tepeji del Río. Ahora también en nuestra nueva sucursal en Tula, el Tiburón del Golfo. Hotel HOH, Hola Huesped. Le ofrece 43 espléndidas habitaciones con servicio de televisión por cable, aire acondicionado, calefacción, servicio a cuarto y caja de seguridad en cada habitación para guardar sus efectos personales. Le ofrecemos una amplia gama de habitaciones, desde la estándar hasta una con jacuzzi incluido. Sala de juntas disponible para 10 personas. Contamos con servicio de restaurante. Habitaciones desde 830 pesos, todas dispuestas para darle el mayor confort sin desviarse de su camino. Estamos ubicados a pie de carretera kilómetro 108, dirección Ciudad de México, carretera México-Querétaro. Nos encontramos antes de la incorporación al Arco Norte, para un descanso placentero y seguro, Hotel HOH. Amigos, nos encontramos aquí en este famoso puente peatonal que tanto tiene de polémica aquí en Quilotepec. Y bueno, pues nos encontramos con la grata sorpresa de que tiene un mural, un mural que está en la parte superior. Y pues nos encontramos con el autor, los autores de esta nueva idea, de este proyecto. Tengo el gusto de presentarles a Raúl. Raúl Molina para servirles. Raúl Molina y a Juan. Juan Manuel Durán. A Juanito Durán. Bueno, Raúl y Juan, bienvenidos a su programa fin de semana. Y pues me pareció interesante la propuesta que ustedes están haciendo. ¿Cómo nació esta idea, Juan? Bueno, mira, pues charlando con mi amigo Raúl, hablábamos de temas educativos, culturales, la expresión que tiene el artista para poder abarcar espacios y poder expresar diferentes cosas y enseñarles a las generaciones pequeñas y también adultas una forma de educación diferente, ¿no? Es así como empezamos a realizar este colectivo de trabajo, iniciando con murales, con dibujos, con eventos. Es así como se inició. Bueno, pues sabemos que este mural, pues tú lo financiaste totalmente. Y bueno, ¿cómo nació el proyecto? Platícanos para hacer este mural. Este proyecto es más bien haciendo a ver que Jilotepec tiene sitios estratégicos de turismo, ¿no? Estamos ahí mismo, se ven las peñas, se ve la iglesia de San Pedro y San Pablo, se ve Unchita, se ve la presa de Dancho y existe esto por darle un poco de lo que es la historia de Jilotepec, que está totalmente olvidada, que muy pocos conocen. Entonces, a mí me nació la idea de poner tantito de cada cosa para que todos entendieran que hay turismo dentro de Jilotepec, ¿no? Que no se han abordado, no sé por qué, pero siento yo que ahí nace una idea de hacer esto y además hacer un colectivo para que nos sirva, no sólo para murales, sino para la cuestión de cultura de la gastronomía, la cultura del paso petonal, etcétera, etcétera. Muchas cosas que vamos a abarcar con toda esta asociación que tratamos de hacer, ¿no? Bueno, realmente, platicando antes de empezar a grabar, pues estábamos, así como dicen, entre telones y nos decían que tienen reciente conocimiento de ambos, o sea, hace tres veces se conocieron. Bueno, pues realmente hubo, yo creo, una apertura de, aterrizamos ciertos aspectos que en la sociedad, pues nos falta por abarcar, ¿no? Lo vemos en la educación desde los niños, yo que soy padre de familia, pues que los crío, los educo, hasta pues el día a día, ¿no? De la expresión de la persona, entonces es por ello que estamos trabajando en equipo para poder ampliar, pues, todos estos temas que estamos tratando. La cultura siempre es importante para cualquier pueblo de la tierra y más a nuestro, a nuestro México. Y ahorita lo más cercano, ¿cuál es el próximo proyecto? Ya hicieron esto, ¿han hablado con el ayuntamiento? Sí, definitivamente hemos hablado con ellos por autorización de ponerlo, ¿no? Ellos nos ayudaron con una grúa para poder pegar este mural, ¿no? El próximo evento que tenemos planeado es para el día 28 de septiembre, aquí en el cine Hilotzin, es un baile hawaiano de un compositor que hizo bajo el arco iris. Es una presentación que vamos a dar a entender que se podría hacer algo más que ver las imágenes hawaianas y ver en un futuro unas imágenes del propio Gilotepec. Por eso queremos presentar esto primero y queremos invitar al presidente, pues, para que se dé cuenta de lo que podemos hacer, pues, echándonos la mano unos a los otros, ¿no? Nosotros no nos queremos pelear con el ayuntamiento, sino al contrario, queremos acercarnos con el ayuntamiento para que seamos beneficiosos y sea beneficiosa la gente de Hilotzin. Bueno, Raúl no es un improvisado, es una persona que estudió pintura y, bueno, tuvo a un maestro de maestros que fue David Alfaro Siqueiros y, bueno, él estudió en la Academia de San Carlos. Bueno, ya dije algo de tu currículo. Sí, definitivamente fue un gran maestro que me enseñó muchísimas cosas, inclusive me regañó muchas veces. Al principio, pues, me sentía mal, pero después me di cuenta de que el señor Siqueiros sabía mucho más que yo en esos tiempos, ¿no? Esto, pues, en algún momento dado, pues, no quiero quedarme con lo que tengo aquí en la cabeza, toda esta computadora que tengo aquí en la cabeza, que sea para enriquecer la cultura aquí en Gilotepec, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Quieres dejar algo, una aportación a la humanidad? No solamente a Gilotepec, sino al ser humano en general y sobre todo a nuestro querido México. Eso es muy importante. Bueno, pues, ese colectivo, ¿cuándo se va a implementar, Juan? Sí, pues, la creación de este colectivo de trabajo, pues, ya llevamos un rato trabajando en él. Ya está conformado con algunos integrantes que son de nuestro alrededor, como huertas, canalejas, aquí el centro de Gilotepec mismo, etcétera. En sí, pues, lo que comentábamos, traemos proyectos para Gilotepec para mejorar, pues, aspectos importantes, ¿no? Vamos a tener diferentes participaciones, como se viene una exposición, por ejemplo, cultural de, precisamente, de las cabezas de Chita y los trajes regionales, los cuales vamos a estar representando, pues, de aquí. Nosotros las realizamos. Entonces, pues, síganos, apoyen las personas que quieran, este, eh, trabajar con nosotros, pues, infórmense, síganos y, y, pues, estamos al pendiente, ¿no? Muchas gracias. Eh, infórmense, ¿en qué teléfono les pueden localizar? Eh, yo soy Juan Manuel Durán, mi número es 55 60 67 78 72. Bueno, pues, eh, muchísimas gracias, les agradezco estas palabras para el programa fin de semana, les deseamos mucho éxito, quisiera que nos repitieras la fecha del próximo, evento, eh, a qué horas va a ser, si tiene algún costo, eh, sabemos que es en el Teatro Gilotzin, eh, el día. 28 de septiembre a las 2 de la tarde, le quedan todos invitados, es totalmente gratuito, este, esperamos su asistencia. Pues, muchas gracias y les deseamos éxito a los dos y esperamos pronto tener noticias de ustedes. Claro que sí. Mientras, nosotros continuamos en su programa a fin de semana. Cuando la medicación rutinaria nos tiene cansados y aburridos, existe una terapia alternativa que mejora y cura extraordinariamente tus padecimientos. Biomagnetismo. Es una terapia a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta forma elimina bacterias, virus, hongos y parásitos. Mejorando tu salud y brindando a tu cuerpo la energía que requiere. Ideal para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas y comunes. Para diagnóstico, tratamiento y curación de enfermedades, lo nuevo, económico y práctico es biomagnetismo. El restaurante del Bosque, ubicado en la autopista México-Querétaro, kilómetro 107, lugar donde podrás disfrutar deliciosos platillos como sopes, huaraches, comida corrida y a la carta, 100% casera. Los fines de semana contamos con barbacoa, pancita, pozole y quesadillas de huitlacoche y flor de calabaza. Además, ofrecemos crema, queso, tortillas de harina, miel, recargas y facturación electrónica, regaderas y artículos personales. ¡Visítanos! El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CAVI celebra su 19º aniversario con la apertura de su nivel bachillerato. Por fin, una preparatoria de excelencia, con instalaciones exprofesas y totalmente nuevas. Ven a conocerlas. ¡Inscripciones abiertas! Si eres un estudiante comprometido con un proyecto de vida exitoso y tienes promedio igual o superior a 9, ya eres candidato para obtener una beca Cádiz de excelencia académica. Te esperamos en Ismael Reyes Retana número 4, junto al Parque Las Secoyas. Telecable, ahora te ofrece internet de 5 y 10 megabytes, además de televisión. Servicio por fibra óptica. Ya puedes contratar nuestros paquetes de 5 megas ilimitado y 5 megas ilimitado más televisión. 10 megas ilimitado y 10 megas más televisión. Ahora, ya estamos en Corrales Hidalgo, Ojo de Agua, San Pablo, Fraccionamiento El Campanario, Las Manzanas, Ejido de Coscomate y Piedras Blancas. Informes en Lázaro Cárdenas Norte número 124 o al teléfono 761-734-2063. ¿Qué esperas? Amigos, de fin de semana, pues nos encontramos visitando otra escuela de nivel medio superior, la Escuela Preparatoria número 337 Raúl Álvarez Garín, el ingeniero. Bueno, pues estamos acompañados en esta ocasión de la maestra... Guillermina Gregorio Martínez, profesora de matemáticas de la Preparatoria 337. Muchas gracias, maestra, por aceptar esta entrevista. Y bueno, quisimos platicar con ella porque es una de las pioneras, se puede decir, de esta preparatoria que ya tiene algunos años que se inició, nosotros tuvimos la fortuna de visitarla cuando estaba recién inaugurada, posteriormente se volvió a visitar cuando se les dio la clave y bueno, pues el gobierno municipal pasado les hizo una aportación de cemento para hacer pues esta losita que están haciendo aquí. Y bueno, es muy interesante el crecimiento de esta preparatoria que empezó como todo, pues poco a poco. Maestra, bienvenida a su programa fin de semana y platíquenos cuántos años tiene aquí en esta institución. Bueno, primeramente, muchas gracias. Tengo alrededor de seis años, seis años elaborando. Yo recuerdo los inicios de la preparatoria cuando un grupo de papás me fue a visitar a su casa. Ellos sabían que yo había concluido la universidad y pues me fueron a pedir que los apoyara dándoles materias indistintas a mi perfil. Y pues me animé, yo dejé de elaborar, yo trabajaba en Coppel, renuncié a Coppel y vine aquí a la preparatoria a apoyarlos porque realmente lo que ellos nos aportaban a la semana eran 500 pesos, 500 pesos a la semana. Entonces, pues ahí inicié, esperamos este varios años la clave y pues ahorita, pues aquí estamos. O sea, ya ahorita ya pertenecen a la Secretaría de Educación. Sí, ya contamos con la clave y ya todos los maestros perciben su sueldo. Perfecto, o sea que ya todos los docentes están debidamente remunerados a la capacidad que se puede. Y bueno, la materia que usted da, ¿son matemáticas en este momento? Sí, matemáticas uno, matemáticas tres y cálculo diferencial. Pues muy interesante cálculo diferencial e integral, ¿no? Bueno, imagino que su experiencia ha sido enriquecedora y sobre todo me parece una gran aportación cívica de su parte después de trabajar en una empresa como Coppel y venirse aquí a recibir la aportación de los papás y empezar con un ingreso, pues realmente una remuneración pues casi como representativa nada más y eso habla muy bien de usted, maestra. Pues más bien fue algo que le quise aportar a mi comunidad, confiar en el proyecto, confiar en la forma en la que se estaba trabajando y pues hasta ahorita el proyecto me parece interesante, incluso a mí en lo personal me ha permitido desarrollarme como persona y tener más visibilidad de todo lo que acontece en el mundo. Perfecto, pues eso es importante, ha tenido crecimiento como persona, desarrollo y bueno, de los primeros grupos que usted empezó a atender en esta preparatoria ¿con qué matrícula se contaba en cada grupo y cómo están en la actualidad? La primera generación tenía una matrícula de 30 alumnos, la segunda fue la más numerosa que hemos tenido que eran 58 después de ahí hubo una baja, tuvimos 12 alumnos y ahorita se ha mantenido entre los 20, los 18, los 21 Perfecto, bueno, pues yo creo que varios de las personas que viven por la región aquí cerca, Canalejas, bueno, pues muchos desconocen como yo en lo personal hasta que vine a esta prepa tratando de ayudar, de difundirles, sobre todo que hay otra opción para los estudiantes pues ahora ya saben que en comunidad hay una preparatoria y que la plantilla docente pues es puro profesionista, gente capacitada entonces están en buenas manos muchachos, gente joven, gente que va a terminar la secundaria pues es otra opción, sobre todo los de la región, que aquí hay, digamos, está Calpulalpan, está comunidad, está Agua Escondida Bueno, yo lo que quisiera resaltar es que en nuestro grupo de trabajo tenemos profesionistas egresados de las mejores escuelas del país tenemos egresados de UNAM, Politécnico, UAM y por ejemplo yo de la escuela aquí de Gilotepec, la Continental tenemos la maestra de Derecho que igual es de la Escuela Continental o sea que estamos complementados y muy bien, ahora sí que armados para la educación de los jóvenes Maestra, quisiera que le mandara un mensaje a la juventud y a invitarlos a venir a participar en la matrícula de esta escuela preparatoria Bueno, pues yo los invito a que nos visiten, a que seamos una opción para ustedes y una muy buena opción tenemos nuestros maestros que están ampliamente capacitados y que nos tomen como su primera opción para seguir estudiando Maestra, muchísimas gracias, le deseamos mucho éxito y bueno, ya se va a usted a descansar, muchísimas gracias por habernos cedido su tiempo y vamos a continuar en el programa fin de semana Aumenta tus ventas y presencia en el mercado regional Anúnciate en Canal 21 en cualquiera de nuestros programas y paquetes que te ofrecemos Esta es la oportunidad de anunciarte en televisión Contamos con varios productos como Flecas Spot Photo Publisher 30 segundos Somos los únicos que revalidamos tus estudios, te convertimos en estilista profesional en un año dos meses Spot Video 30 y 60 segundos Estamos ubicados a pie de carretera kilómetro 108, dirección Ciudad de México, carretera México-Querétaro Notas informativas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, cerró su gira de trabajo de fin de semana en Jilotepec, Estado de México Videos institucionales En este rubro se fortalece el aspecto del ser, la construcción del conocimiento y el liderazgo transformacional que requiere el alumno para afrontar el mundo globalizado Y cápsulas El Centro Histórico de Poliotitlán fue fundado el 10 de mayo de 1852 en el corazón del Camino Real de Tierra Adentro Que se transmiten en nuestra programación general Canal 21 o programa fin de semana Así como en nuestras páginas en redes sociales y canal YouTube Para emprendedores, conferencistas, capacitadores y empresarios, ahora lo nuevo es Pabellón Jilotepec Te ofrecemos centro de negocios con cuatro oficinas virtuales, salas de capacitación, cómputo y para juntas Recepción con secretaria a tu disposición y estacionamiento Contamos con locales comerciales para tu nuevo negocio Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 119 en el corazón de Jilotepec Renueva el interior y exterior de tu hogar Ahora Comex te ofrece en Binimex, Binimex Total y Pro 1000 Plus Si compras una cubeta de un color más un galón de 4 litros de otro color Llévate gratis 4 litros más de cualquier otro color En Binimex y Binimex Total En la compra de un galón más un litro de otro color Llévate gratis un litro más del color que desees Te esperamos en nuestras dos direcciones Avenida Guerrero número 117 y Boulevard Andrés Molina Enríquez número 202 El Centro de Neurodesarrollo Integral IAP te ofrece servicios en terapia psicológica, física, ocupacional, integral y de lenguaje Estudios de electroencefalograma y modelo de atención educativa También contamos con villas para adultos con discapacidad Ofrecemos tres talleres laborales como son Lavandería, repostería y empaquetado de semillas Se reciben apoyos económicos en efectivo, especie y voluntariado ¡Ayúdanos a ayudar! Amigos, continuamos aquí en la preparatoria de comunidad La preparatoria número 337 Estamos con el director, el maestro Ernesto Carvajal Hugo ¿De profesión? Sociólogo por parte de la UAM Xochimilco Perfecto, bienvenido a su programa fin de semana Pues un placer estar aquí nuevamente y sobre todo ahora que está usted encargado de la dirección Me da ser el director en esta escuela que vimos casi casi nacer También nosotros fuimos testigos de eso y nos llena de orgullo y le tenemos cariño a esta prepa por lo mismo Maestro, muchas gracias Nos pidió hace poco que hiciéramos difusión de que hay opción de matricularse a los jóvenes aquí en esta preparatoria Para este nuevo ciclo escolar Adelante maestro, bienvenido y pues platíquenos cómo anda la matrícula este año Pues en promedio tenemos 20 alumnos por grupo Tenemos la ventaja en cuestión de pedagogía que son pocos alumnos por grupo Entonces pues los podemos dar una muy buena atención Muy personalizada casi Entonces es una de las ventajas que ofrecemos como institución Perfecto y bueno otra cosa que quiero saber es cuántos docentes componen la plantilla Somos en total 10 docentes, es un directivo, una orientadora y 8 maestros frente a grupo Cada uno titulado en diferentes disciplinas Tenemos desde ingenieros en informática En relaciones internacionales, licenciadas En psicología, en pedagogía, en filosofía Es muy diversa el perfil de los maestros de la institución Bueno y aquí los alumnos se pueden hacer el bachillerato, digo la preparatoria Para diferentes carreras, o sea la opción Son las mismas que en otras preparatorias Este es bachillerato general Es la preparación es general, es propedéutica para la universidad No hay como tal una especialidad O sea que es en general Sí, porque bueno yo me quedé con hace mucho tiempo Que los últimos, el último semestre o algo así Ya llegan con especialidad Aquí es bachillerato general Nada más propedéutico para ingresar a la universidad También se imparten deportes aquí ¿Practican algún deporte los alumnos? Sí, con el nuevo modelo educativo Ahora educación física o promoción de la salud Es una materia más Entonces sí, se practica Sobre todo el fútbol Que es lo que les fascina a los jóvenes Y se les da como de forma natural El deporte Bueno y también estamos viendo que a las chicas también les gusta el fútbol Sí, yo creo que ha tenido un auge en los últimos años Las actividades como el fútbol En las mujeres Y pues sí, tenemos también aquí un equipo de fútbol de mujeres ¿Tiene algún indicio de que haya bullying en esta escuela? Es que es complicado Porque a veces los jóvenes nos lo comunican Uno se entera ya cuando los ves fuera de la escuela O te enteras que se pelearon Entonces hasta ese momento Pero pues nosotros vemos un ambiente muy agradable Lo que pasa es que como es un pueblo chico A veces son rencillas que ya traen de familia Entonces sí, es como las controlamos acá Yo creo que por medio de la educación La educación precisamente va quitando este tipo de conductas antisociales Y sobre todo pues agresivas Porque la preparación te va abriendo las ideas Y sobre todo pues te va siendo más consciente Que es de lo que se trata Tuvimos un caso donde dos jóvenes de diferentes semestres Se pelearon Fuera de la escuela Porque hasta eso cuidan Yo creo que el espacio y las formas Pero aún acá los venimos a solucionar Y lo que les hicimos Como parte de solucionar ese conflicto Es que los pusimos a trabajar juntos Hacer un trabajo escolar juntos Y funcionó muy bien a tal grado Que terminaron siendo amigos Cuando se habían agarrado a golpes antes Entonces es muy bueno Como dijiste, la educación es La solución de la... Exactamente Pues qué bueno que ya se tuvo esa experiencia Y sobre todo pues a los jóvenes que nos están viendo Porque le apuestan a la educación A su preparación Pues van a ser mejores ciudadanos para nuestra patria Van a ser mejores hermanos Mejores esposos en un futuro Mejores hijos Entonces pues les deseamos a ustedes Que sigan apostándole a la no violencia Claro que sí Y al servicio a la comunidad Precisamente el sábado Este sábado Vamos a ser el comerciante Vamos a tener una jornada de salud De limpieza de oídos a los abuelitos De comunidad El año pasado estuvimos en el DIF municipal Haciendo esta jornada Con los jóvenes Tenemos una maestra que es licenciada en enfermería Los prepara, los capacita Para que ellos puedan hacer la revisión Y el lavado de oídos A los jóvenes Entonces a los abuelos Que es con los que trabajamos Este sábado Aquí precisamente en la instalación Vamos a tener La primera jornada de este ciclo escolar De limpieza de oídos a los abuelos ¿A qué hora es más? A las 9 De 9 a 11 Vamos a hacer la revisión Y se les da cita Para que el siguiente sábado Bueno, se les da el tratamiento Y se les da cita Para que el siguiente sábado Ya se haga la limpieza De los oídos Perfecto Bueno, pues ya sabe usted Este sábado 31 de agosto A las 9 de la mañana Aquí en la preparatoria 337 de comunidad Los alumnos y asesorados Por la maestra Este, van a hacer Pues la revisión De los oídos De los abuelitos Que quieran venir A ser revisados Y posteriormente Hacerles el tratamiento Claro que sí Aquí los esperamos Maestro, muchas gracias Vamos a continuar Con su programa Fin de semana Aquí el tiempo se va Como agua Claro que sí Entonces, muchas gracias Por venir a hacernos Esta entrevista Y pues, muchas gracias Gracias y continuamos Un canto a Jalisco Buscando estrellas Programa que presenta Los nuevos talentos De la música mexicana Los pescados y mariscos Preparados al más clásico Estilo veracruzano Los disfrutas al 100 Solo en El Tiburón Jarocho Todos los viernes Exquisito buffet de mariscos Y como siempre Nuestra amplia variedad De platillos a la carta Ricas micheladas Para disfrutar De nuestros exquisitos mariscos Te esperamos en Antigua Carretera México-Querétaro Kilómetro 75 En Tepeji del Río Ahora también en nuestra Nueva sucursal en Tula El Tiburón del Golfo Hotel H.O.H.O.H. Hola, huésped Le ofrece 43 espléndidas habitaciones Con servicio de televisión por cable Aire acondicionado Calefacción Servicio a cuarto Y caja de seguridad En cada habitación Para guardar sus efectos personales Le ofrecemos una amplia gama De habitaciones Desde el estándar Hasta una con jacuzzi incluido Sala de juntas disponible Para 10 personas Contamos con servicio de restaurante Habitaciones Desde 830 pesos Todas dispuestas Para darle el mayor confort Sin desviarse de su camino Estamos ubicados A pie de carretera Kilómetro 108 Dirección Ciudad de México Carretera México-Querétaro Nos encontramos Antes de la incorporación Al Arco Norte Para un descanso placentero Y seguro Hotel H.O.H. Amigos Continuamos aquí En la preparatoria 337 En la comunidad Y en esta ocasión Estamos acompañados De la maestra Diana Vega Carlos Dianita Es de profesión Licenciada en Derecho Bueno ¿Y qué materia se imparte Aquí, licenciada? Estoy en primer semestre Con ética 1 Y metodología Y estoy haciendo un taller En tercer semestre De educación física Perfecto Y entonces ¿Es diversa su actividad? Sí Es que Pues hay que buscar Tanto la profesión Como igual Pues la vocación Entonces Espero hacerme maestra De vocación Y lo estoy intentando Perfecto Pues la felicitamos Porque Pues se está aportando Algo Al desarrollo De los jóvenes O aún mucho De los jóvenes De la comunidad Y de Comunidades Cercanas ¿Aquí normalmente Usted ha detectado Alumnos Que aparte De la comunidad Vengan de otras Comunidades? Sí En el transcurso Bueno De las seis generaciones Que tenemos Hemos tenido Alumnos De Calpulalpan De Buenavista De San Miguel De San Miguel De la Victoria Y de Agua Escondida Perfecto O sea Para que vean Que esta preparatoria Está teniendo Pues ya Ocupación De jóvenes De otras comunidades Y bueno Pues ya nos platica Que tiene Algunos años Ya Con esta prepa Casi Casi Reciente Del proyecto Que se implementó Aquí Al poner en marcha Esta preparatoria Pues sí Fui una De las maestras Que empezó Y somos Nada más dos Empezamos seis Y quedamos dos De las que empezamos El proyecto Oiga Muy interesante Qué bueno Y ahorita En el aspecto Físico ¿Qué les está Impartiendo? Este Estamos empezando Con una rutina De para activación Física Porque Estamos checando Pues este Su peso Su talla Que si tienen Alguna enfermedad Crónica Obesidad O sobrepeso Tratar de corregir Algunos hábitos Y vamos a implementar Basketball Que es el Es el deporte Que nos está manejando El programa De De la SEP Perfecto Bueno Hemos visto Digo Digo Y con agrado De que se empieza A tomar conciencia Por parte De las autoridades Gubernamentales Y educativas El control Del peso El control El 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 Normar Digamos Los productos Que se expenden En las cooperativas Escolares Verdad De ya no vender Tanto producto Chatarra Productos que Poducían Pues Obesidad Y eso Pues Va a ocasionar Las enfermedades Que usted Habla Maestra Verdad Crónica Degenerativas Pues Si es lo que Estamos tratando De implementar Igual Nuestro comedor Este Viene de un programa Que ahorita Ya se quitó Pero Hacen Es guisado Las señoras Traen su guisado Y traen agua Este Casi no venden Chatarra Casi no venden Este Por ejemplo Jugos Refrescos Son muy pocos Entonces Pues hay que ayudar Un poquito A las señoras Con el ejercicio Y a los chicos Para que cambien Sus hábitos Y otra cosa Muy importante Porque ahora En este nuevo ciclo En los diferentes niveles Educativos Se está manejando La activación física Verdad El hacer ejercicio Inclusive Creo que los niveles Básicos De educación Están manejando Que cada 55 minutos Hagan 5 minutos De ejercicio ¿No? En los niveles básicos Nosotros No lo habíamos Hecho como tal Estamos empezando Con el proyecto Estamos empezando Con certificados médicos Con peso Y talla Con sus hábitos Que ellos tienen En qué activación Qué tipo de activación Hacen Y con eso Este Pues tratamos De ayudarlos Y para implementar Y para implementar Un deporte Antes de Antes de implementar Y que conozcan El deporte Que hagan su activación Que hagan Un calentamiento Algo así Y bueno Obviamente Se hace una evaluación Y me parece muy interesante En cuanto a la alimentación En cuanto a la alimentación Que ellos ingieren En cuanto a que les gusta Practicar De deporte Eso va a complementar Y va a redondear Es el programa Del gobierno Para mejorar La salud De los mexicanos Porque realmente Me decía Una gente Una funcionaria Del seguro social De alto nivel En alguna ocasión Me dijo Los mexicanos No sabemos llegar A viejos Ya llegamos Muy maltratados No practicamos La medicina preventiva Entonces Pues Eso nos va a dar Ahorros En cuanto a la medicina A los tratamientos De las enfermedades Crónico-degenerativas Y Pues nos va a ayudar Para tener Más Dinero Para invertir En la educación En las fuentes de trabajo En muchas cosas Obras de infraestructura En fin Tiene sus memoles Y muy positivos ¿Cómo la ve? Pues sí Está bien Por ejemplo Nosotros Hay muchos chicos Que juegan fútbol Pero No saben las reglas No saben Cómo hacer un calentamiento Antes de Entrar a jugar Entonces lo vamos a hacer Por nuestra comunidad Por lo regular Solo se maneja el fútbol Vamos a implementar Básquet Para que conozcan Otros Otros deportes Vamos a implementar Voli después Y atletismo Que es algo Que hacemos Como para que Nuestros chicos Conozcan más Y Se den un panorama Diferente A otros deportes Maestra Muchísimas gracias Por su Gran aportación Para este Programa Muchas gracias Por su plática Por su tiempo Le deseamos Mucho éxito Y pues Nos daremos una vuelta En un futuro Igualmente Muchas gracias Continuamos con Fin de semana Cuando la medicación Rutinaria Nos tiene cansados Y aburridos Existe una terapia Alternativa Que mejora Y cura Extraordinariamente Tus padecimientos Biomagnetismo Es una terapia A base de imanes Que regula El pH De tu cuerpo Y de esta forma Elimina bacterias Virus Hongos Y parásitos Mejorando tu salud Y brindando a tu cuerpo La energía que requiere Ideal para tratamientos De enfermedades Crónico-degenerativas Y comunes Para diagnóstico Tratamiento Y curación De enfermedades Lo nuevo Económico Y práctico Es biomagnetismo El restaurante Del Bosque Ubicado en la autopista México-Querétaro Kilómetro 107 Lugar donde podrás Disfrutar Deliciosos platillos Como sopes Huaraches Comida corrida Y a la carta 100% casera Los fines de semana Contamos con barbacoa Pancita Pozole Y quesadillas De huitlacoche Y flor de calabaza Además Te ofrecemos crema Queso Tortillas de harina Miel Recargas Y facturación electrónica Regaderas Y artículos personales Visítanos El Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral CAVI Celebra su Décimo Noveno Aniversario Con la apertura De su nivel Bachillerato Por fin Una preparatoria De excelencia Con instalaciones Esprofesas Y totalmente Nuevas Ven a conocerlas Inscripciones Abiertas Si eres un estudiante Comprometido Con un proyecto De vida exitoso Y tienes Promedio Igual O superior A nueve Ya eres Candidato Para obtener Una beca CAVI De excelencia Académica Te esperamos Te esperamos En Ismael Reyes Retana Número 4 Junto al Parque Las Secoyas Telecable Ahora te ofrece Internet de 5 y 10 Megabytes Además de televisión Servicio por fibra óptica Ya puedes contratar nuestros paquetes de 5 megas ilimitado y 5 megas ilimitado más televisión 10 megas ilimitado y 10 megas más televisión Ahora ya estamos en Corrales Hidalgo Ojo de Agua San Pablo Fraccionamiento el Campanario Las Manzanas Ejido de Coscomate Y Piedras Blancas Informes en Lázaro Cárdenas Norte Número 124 O al teléfono 761-734-2063 ¿Qué esperas? Chiapa de Mota Conocido como Chiapa En el Río de la Chía Antes de la llegada de los españoles Asentamiento Otomí Disfruta sus bellos monumentos arquitectónicos Testigos inertes de su historia Visita sus monumentales templos Deleite visual de oriundos y visitantes Déjate atrapar por la historia de sus espectaculares iglesias Descubre las maravillas que resguardan sus muros Municipio ubicado al noroeste del Estado de México Colindando con Villa del Carbón Gilotepec y Timilpan Admira sus maravillas naturales Paisajes que embellecen la vista Chiapa de Mota Tiene para ti Lugares insólitos creados por la naturaleza El escenario ideal para un día de campo en familia Escápate y vive sus escenarios naturales Obras de arte esculpidas por la naturaleza Nunca vas a estar tan cerca del reino animal Chiapa de Mota Posee los mejores parques recreativos Disfruta de sus ricas truchas Ven y relájate en Chiapa de Mota El lugar ideal para vacacionar Realiza ecoturismo por sus parajes naturales El lugar ideal para practicar deporte de aventura Déjate cobijar por la calidez de su gente Recorre sus calles empedradas Y disfruta de su gastronomía Chiapa de Mota El lugar ideal para ti Aumenta tus ventas y presencia en el mercado regional Anúnciate en Canal 21 En cualquiera de nuestros programas y paquetes que te ofrecemos Esta es la oportunidad de anunciarte en televisión Contamos con varios productos Como Flecas Spot Photo Publisher 30 segundos Somos los únicos que revalidamos tus estudios Te convertimos en estilista profesional en un año dos meses Spot Video 30 y 60 segundos Estamos ubicados a pie de carretera kilómetro 108 Dirección Ciudad de México Carretera México-Querétaro Notas informativas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Cerró su gira de trabajo de fin de semana en Jilotepec, Estado de México Videos institucionales En este rubro se fortalece el aspecto del ser La construcción del conocimiento y el liderazgo transformacional Que requiere el alumno para afrontar el mundo globalizado Y cápsulas El Centro Histórico de Poliotitlán Fue fundado el 10 de mayo de 1852 En el corazón del Camino Real de Tierra Adentro Que se transmiten en nuestra programación general Canal 21 o programa fin de semana Así como en nuestras páginas en redes sociales y canal YouTube Para emprendedores, conferencistas, capacitadores y empresarios Ahora lo nuevo es Pabellón Jilotepec Te ofrecemos centro de negocios con 4 oficinas virtuales Salas de capacitación, cómputo y para juntas Recepción con secretaria a tu disposición y estacionamiento Contamos con locales comerciales para tu nuevo negocio Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 119 En el corazón de Jilotepec Renueva el interior y exterior de tu hogar Ahora Comex te ofrece en Vinimex Vinimex Total y Pro 1000 Plus Si compras una cubeta de un color Más un galón de 4 litros de otro color Llévate gratis 4 litros más de cualquier otro color En Vinimex y Vinimex Total En la compra de un galón más un litro de otro color Llévate gratis un litro más del color que desees Te esperamos en nuestras dos direcciones Avenida Guerrero número 117 y Boulevard Andrés Molina Enríquez número 202 El Centro de Neurodesarrollo Integral IAP te ofrece servicios en terapia psicológica, física, ocupacional, integral y de lenguaje Estudios de electroencefalograma y modelo de atención educativa También contamos con villas para adultos con discapacidad Ofrecemos tres talleres laborales como son Lavandería, repostería y empaquetado de semillas Se reciben apoyos económicos en efectivo, especie y voluntariado Ayúdanos a ayudar Hola que tal mi gente de fin de semana Sean ustedes bienvenidos nuevamente a una emisión más De esta su sección Atención Psicológica Los saludos a su amigo Edgar Cabrera Te invito a que veamos juntos el tema del día de hoy Pues bueno como ya pudimos ver en el tema Lo que vamos a abordar el día de hoy Es un tema que precisamente mucha de la gente me ha preguntado Qué hacer Y por eso es el tema Cómo actuar ante los berrinches de tus hijos Porque muchas veces no sabemos qué hacer Cómo actuar, qué decir Y nos enredamos porque nos dice la abuela Porque nos dice la mamá Porque nos dice el papá Porque nos han dicho Porque la sociedad dice que debe de ser Y que tienes que hacer las cosas como deben de ser Pero realmente cómo deben de ser No sabemos así que el día de hoy Te voy a compartir cinco puntos que te pueden ayudar Para poder entender y sobrellevar los berrinches de tus hijos Así que acompáñame a verlos El primer punto que te comparto es Mantén la calma Así es Pareciera algo imposible de hacer Pero mantén la calma Porque muchas veces También nosotros exageramos en la reacción Cuando ellos hacen berrinche Por lo regular Lo primero que hacen es llorar y gritar Porque algo por algo que no quisimos darles O por algo que ellos quieren en el momento Y no se los podemos otorgar Y lo que hacemos es esto Y nos empezamos nosotros a alterar también Y de repente no sabemos qué hacer Mantén la calma Es uno de los primeros puntos Para poder entender los berrinches de tus hijos El segundo punto que te comparto es Entiende y respeta Las etapas evolutivas de tu hijo Porque con eso te invito a lo siguiente A que tú le des ahí una Te des un clavado A cuáles son las etapas del desarrollo De tu hijo Porque muchas veces las desconocemos Y entonces no sabemos por qué Nuestro hijo o el niño actúa de tal manera Y no entendemos por qué Habla de cuatro etapas Entonces para entender estas etapas No voy a meter mucho con ellas Pero trata de entender que tiene un proceso Nuestros hijos tienen un proceso en el cual Tienen que entender el mundo que los rodea Lo exploran Ellos buscan Ellos tiran Ellos agarran Ellos arrebatan Ellos Así es Así es el mundo en el que nuestros hijos viven Hablo a temprana edad Entonces Es que podemos hacer Entender Que es por etapas Que sí Si mi hijo De repente arañó Pues nosotros a veces decimos No arañes Porque lo hiciste a propósito No es que lo haya hecho a propósito Es que es un acto reflejo Que él tiene De estirar el brazo Y tú te atravesaste Y tus uñas están tan largas Porque no se las has cortado Y te rasguñó Y eso es lo que realmente pasó Otro de los puntos también es Que debemos entender Que si ellos lloran Es porque Es su única forma de expresar Lo que ellos necesitan Lo que ellos quieren Ellos no tienen todavía Desarrollada la capacidad De poder hablar O emitir palabras Para podarse entender Con nosotros Entonces Pues si ellos gritan Si ellos lloran Es por algo Es por una razón Es porque ellos Están manifestando Una necesidad Entonces hay que entender Esa etapa Y poder Nosotros Ponerle esas palabras Si él me señala Y él grita Y él llora Porque quiere Esta botella Que tengo aquí al lado Pues yo le voy a decir ¿Cuál quieres? Esta botella Y él de alguna manera Con el entender Con nuestros hijos Nos daremos cuenta Si realmente es lo que quiere O este juguete O este objeto Es lo que quieres Ah pues le voy yo A llamar por su nombre Para yo darte elementos A ti hijo De cómo Cómo poder llamar A las cosas En un futuro Es decir Estar preparando Nuestro hijo Constantemente Para que Pues pueda expresar Esta O desarrollar Esta capacidad De poder hablar El siguiente punto es Acepta incondicionalmente A tu hijo Porque muchas de las ocasiones Lo que hacemos Es recriminar Ah es que espérate Cállate Haste para acá Es que hasta un lado Porque aquí no Me estás interrumpiendo Estoy hablando Entonces no Debemos aceptarlo Tal y como es Si es berrinchudo Pues es quizá El reflejo De lo que nosotros Los padres Estamos haciendo Si él es calmado Preocúpate Porque un niño Que está en calma Que está en paz Pues algo No está bien por ahí Entonces un niño Normalmente saludable Está gritando Está jugando Está corriendo Está tirando Está agarrando todo Está abriendo Las partes de tu casa Está tirando todos Los toppers Está agarrando las hojas Así es tu hijo Así es tu hija Entonces trata de entender Y aceptarlo tal y como es Y tú solamente Bríndale elementos Trata para que Para que no agarre Cosas que son importantes Para ti Pues tus papeles importantes Álzalos a una altura A un nivel Que no los pueda él tocar Si es algo Que se tiene que romper O que se puede romper Perdón Pues trata de quitarlo Para que también Pues él tenga Esa capacidad De desarrollarse libremente Entonces acéptalo tal y como es Porque finalmente Es tu hijo El siguiente punto también es Permite que expreses Sus emociones Porque muchas veces Lo que hacemos Es reprimirlas Cuando tu hijo llora Tú dices No cállate Porque no debes Porque llorar Porque lo que tú hiciste Estuvo mal Si él grita No grites Porque mira Me vas a hacer quedar mal Aquí enfrente de toda la gente Estamos en la calle Por favor Contrólate En la casa nos arreglamos Entonces son palabras En las cuales O errores En los cuales caemos Son inocentes Porque pues No lo vemos De manera objetiva En el momento Pero trata de evitar Esta situación Y permite que él Exprese sus emociones Porque así Como él grita Así como él llora Él también de repente Ríe Y de repente No sabes ni por qué Él está sentado Él está O acostado Y ríe Y se expresa Y tiene expresiones faciales Y te causan gracia Y entonces tú estás ahí con él A ver otra vez Otra vez Otra vez Y se ríe Entonces déjalo Permítele Permítele que él Exprese sus emociones Para que él aprenda También Posteriormente Con el tiempo Ya tú vas moldeando Esas emociones Cuáles son las correctas Que las empiece a canalizar Cuáles son las incorrectas En qué momentos Debe de hacerlo En qué lugares Es adecuado Eso posterior Recordemos que Los niños van por etapas Entonces permite Que tus hijos Expresen sus emociones Libremente Porque luego Andamos por la vida Siendo adultos Esas personas Que estoy seguro Que hace conocer Alguna de ellas Que es que yo No puedo llorar No tengo sentimientos Mira No me sale ni una lágrima Pues no ¿Cómo vas a sacar una lágrima Si nunca te permitieron Expresar tus emociones? ¿No? O los hombres Es que los hombres No lloran Y con el tiempo a la larga Si lloras Ya te ven Y te ponen etiquetas Es que eres un no sé qué Es que lloras por esto No Esto es un error Que ha sido Pues heredado A través de los años En el cual Nos han reprimido Entonces permite Que tus hijos Expresen libremente Sus emociones Porque es parte De su desarrollo Y un último consejo Que te comparto El día de hoy Es Tu hijo ya lloró Ya gritó Ya rió Ya te desesperó Ya no sabes Qué hacer con él Ya no sabes Si agarrarlo tú Si dárselo a tu mamá Dárselo a tu suegra Dárselo a tu hermano Dárselo a tu hermana Ya estás harto Ya te hartó Tu hijo Tu hija De tanto berrinche Que te ha hecho A lo largo de este día De esta semana De este mes Y ya no sabes Cómo controlarlo Regresamos al primer punto Mantén la calma Entiende sus etapas Acéptalo tal y como es Y permítele expresar Cuando él está expresando Todas sus emociones En ese espacio En el cual estés Dale esa oportunidad Pero también Ten la oportunidad De agacharte Si es posible Ponte de rodillas Ante él Dale un beso Pero explícale también Las cosas Dale un consejo Porque muchas veces Andamos por la vida Ya siendo adultos En los cuales No sabemos explicar El por qué Oye pero por qué hiciste esto No sé Oye pero por qué Tomaste esta decisión Pues no sé Fue en el momento Fue en un impulso Pues sí Nos dejamos guiar O llevar por impulsos Porque no nos permitieron Expresarnos libremente Pero porque nunca Nos dieron un consejo Entonces no repitas Ese patrón Dale un consejo Explícale las razones Del por qué sí Del por qué no Por qué estuvo bien Por qué estuvo mal Y de esta manera Créeme que él Te lo va a agradecer O ella te lo va a agradecer Y tú lo vas a valorar A lo largo de la vida Así que Sigue estos consejos Y es así como llegamos Al cierre de una emisión Más de esta Tu sección Atención psicológica Espero que si sigues Estos cinco puntos Te puedan ayudar Quizás no son como Una regla O como una ley Pero pueden ser Puntos importantes Que te pueden ayudar Para poder entender Y sobrellevar Los berrinches De tus hijos Recuerda que puedes Seguirme a través De mis redes sociales Que van a estar Apareciendo en pantalla Me puedes seguir A través de Facebook De Twitter De Instagram Para poderte Poner en contacto Conmigo Si es que requieres Alguna atención especial Si necesitas Alguna orientación Si necesitas Alguna atención psicológica O simplemente Para hacerme llegar Tus comentarios Puedes hacerlo A través de mis redes sociales Y no sin antes Mandar saludos A las siguientes personas A Diana Laura Saldívar A Aranza Kiabek A Dianita Evangelista Rosangeli Carnestina Sánchez Y a su mamá Que nos ve Un saludo muy especial A Dafne Vargas A Tania Maciel A Marlene A Araceli A Amiga Vargas A la enfermera Yoselina Bor A Reina Martínez A Laura Sánchez A María Enid Y a la maestra Ana Lady De la escuela Lázaro Cárdenas Aquí en Gilotepec De parte de la maestra Mercedes A Samantha Díaz Un saludo Y un abrazo muy especial A mi hermosa Esposa Mercedes A mi hermoso hijo Matías Y a mi hermosa hija Emily de mi parte Ha sido todo Recuerda Mi nombre es Edgar Cabrera Hasta la próxima Un canto a Jalisco Buscando estrellas Programa que presenta Los nuevos talentos De la música mexicana Los pescados y mariscos Preparados al más clásico Estilo veracruzano Los disfrutas al 100 Solo en El Tiburón Jarocho Todos los viernes Exquisito bufete mariscos Y como siempre Nuestra amplia variedad De platillos a la carta Ricas micheladas Para disfrutar De nuestros Exquisitos mariscos Te esperamos En Antigua Carretera México-Querétaro Kilómetro 75 En Tepeji del Río Ahora también En nuestra nueva sucursal En Tula El Tiburón del Golfo Hotel H.O.H. Hola Wesped Le ofrece 43 espléndidas habitaciones Con servicio de televisión por cable Aire acondicionado Calefacción Servicio a cuarto Y caja de seguridad En cada habitación Para guardar sus efectos personales Le ofrecemos una amplia gama de habitaciones Desde el estándar Hasta una con jacuzzi incluido Sala de juntas disponible Para 10 personas Contamos con servicio de restaurante Habitaciones Desde 830 pesos Todas dispuestas Para darle el mayor confort Sin desviarse de su camino Estamos ubicados a pie de carretera Kilómetro 108 Dirección Ciudad de México Carretera México-Querétaro Nos encontramos Antes de la incorporación Al Arco Norte Para un descanso placentero Y seguro Hotel H.O.H. Que tal amigas y amigos Aquí nuevamente Saludándolos Desde el canal 21 De Gilotepec TV Y bueno Estamos En esta Su sección De valores Hablándoles De la importancia Que tienen ellos En ocasión Pasada Justo Hablábamos Del significado De la justicia Y Lo colocábamos Como una tarea Para nuestros Televidentes Para los que nos siguen Para los que nos Escuchan Para que fueran Formándose Ese ideal Ese criterio De justicia Lo dejamos ahí Hoy Tenemos el propósito De abordar Otro valor Que diría yo No es Menos importante Sino que en esta Escala de valores Todos Tienen Un propósito En el desarrollo De nuestras actividades En la forma En que compartimos Con los demás En esta convivencia Sana En esas vivencias De todos los días En el trabajo En la escuela Con la sociedad Etcétera El valor Es el de la libertad Este concepto Se viene Manejando Desde Tiempos Ancestrales Es más Lo podemos recordar De manera muy puntual Con la revolución francesa Libertad Igualdad Fraternidad Estos conceptos En esta época Tomaron relevancia Y de ahí Para acá Han servido Como punto de partida Como reflexión Para Hacer Libres A los países Y a los hombres Quitarlos quizá De Un estado De esclavitud Pero bueno La libertad También Habría que Clasificarla Clarificarla Porque Así como Se le puede Concebir Como un valor También Se le puede Estar pensando Y practicando Como un derecho Humano Como derecho Humano Tiene que ver Con Que los hombres Y las mujeres Se expresen De manera Libre Desde el punto de vista Ideológico Desde el punto de vista Religioso Tiene que ver También Con una cuestión Ética Jurídica En el marco De derecho También Se le puede Conceptualizar A la libertad Así que A practicar A entender En estos distintos Campos El valor De la libertad Como Derecho Humano Pues Igual De igual manera Todos Todos Podemos Hacer Uso De la libertad Siempre y cuando Este concepto Se le tenga Bien identificado También Para no Caer En una Idea Que todos Ustedes Conocen Que tiene que ver Con libertinaje Es muy distinto El concepto De libertad Como valor Y como un derecho Humano Que como Hacer En un determinado Momento Lo que Nosotros Quisiéramos Hacer Ante un Estado de Derecho O ante un Espacio Donde la sociedad Se rige Por Leyes Por Normas Y bueno Si revisamos La literatura En la época Medieval O Revisamos La literatura Actual Al hablar De libertad Nos encontramos Que De suyo Los hombres Nacen Libres Y esto Es Un axioma Muy Importante Diría yo Porque Entonces Donde se van Entendiendo O donde se van Perdiendo Los principios De libertad Quiero Compartirles Que En el ámbito Educativo En esta Semana Se revisaban Algunos Documentos En donde Precisamente Se Tiene A colación El concepto De libertad Y Genera Una Una Discusión Y una Reflexión Muy amplia Porque Ya De hecho El concepto Es Demasiado Amplio Pero bueno En la medida En que podamos Seguimos Invitando A nuestros Escuchas Que pongamos En práctica En práctica Los valores Que tengan Que ver Con el día A día Alguien En esta semana Decía Cómo pudiéramos Poner En En juego En Nuestras Vivencias Cotidianas El concepto De generosidad El concepto De empatía El concepto De libertad Eran tres Conceptos Que estaban ahí En la reflexión De estos Documentos Que les comparto Y A mí me daba Mucho gusto Y precisamente Compartía Con un colectivo De docentes De maestros Este ejercicio Que estamos haciendo Desde este medio Para promover Los valores Y Comentaba Que La escuela Que la familia Son dos espacios Muy importantes Desde donde Se puede Educar En los valores Los seguimos Invitando Para que Pongamos en práctica Esto Ya que esto Es Hacer No es decir No nos quedemos En el concepto Nuestro ideal Es Que pudiéramos Rescatar En los valores A nuestra Sociedad Muchísimas gracias Nos vemos En la próxima Sección De valores Cuando la medicación Rutinaria Nos tiene cansados Y aburridos Existe una terapia Alternativa Que mejora Y cura Extraordinariamente Tus padecimientos Biomagnetismo Es una terapia A base De imanes Que regula El pH De tu cuerpo Y de esta forma Elimina bacterias Virus Hongos Y parásitos Mejorando Tu salud Y brindando A tu cuerpo La energía Que requiere Ideal Para tratamientos De enfermedades Crónico-degenerativas Y comunes Para diagnóstico Tratamiento Y curación De enfermedades Lo nuevo Económico Y práctico Es biomagnetismo El restaurante Del bosque Ubicado en la autopista México-Querétaro Kilómetro 107 Lugar donde podrás disfrutar Deliciosos platillos Como sopes Huaraches Comida corrida Y a la carta 100% casera Los fines de semana Contamos con barbacoa Pancita Pozole Y quesadillas De huitlacoche Y flor de calabaza Además Te ofrecemos crema Queso Tortillas de harina Miel Recargas Y facturación Electrónica Regaderas Y artículos Personales Visítanos El Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral CAVI Celebra su Décimo Noveno Aniversario Con la apertura De su nivel Bachillerato Por fin Una preparatoria De excelencia Con instalaciones Esprofesas Y totalmente Nuevas Ven a conocerlas Inscripciones Abiertas Si eres Un estudiante Comprometido Con un proyecto De vida Exitoso Y tienes Promedio Igual O superior A 9 Ya eres Candidato Para obtener Una beca Cádiz De excelencia Académica Te esperamos En Ismael Reyes Retana Número 4 Junto al Parque Las Secuoyas Telecable Ahora te ofrece Internet De 5 y 10 Megabytes Además de Televisión Servicio Por fibra Óptica Ya puedes Contratar Nuestros paquetes De 5 megas Ilimitado Y 5 megas Ilimitado Más Televisión 10 megas Ilimitado Y 10 megas Más Televisión Ahora Ya estamos En Corrales Hidalgo Ojo de Agua San Pablo Fraccionamiento El Campanario Las Manzanas Tejido De Coscomate Y Piedras Blancas Informes En Lázaro Cárdenas Norte Número 124 O al Teléfono 761 734 2063 ¿Qué esperas? Recorriendo Tepeji Un placer Poder saludarlos De nuevo Estamos frente A una puerta Que casi ningún Convento Ha conservado Algunos Por supuesto Gilotepe Destruyeron Tanto Que allí No se conservó Nada Allí fue El desastre Total De los Conventos Franciscanos Esta puerta Se llama Puerta Porciúncula Y se abría Nada más El día 2 de agosto Quien pasaba Por aquí El día De la Virgen De los Ángeles Le perdonaban Los pecados La iglesia Y vea Qué cosa Tan interesante Como el día 2 de agosto Llueve Vea La gárgola Una hermosísima Gárgola Bota agua En qué dirección Está No la pusieron Hacia la puerta Sino Hacia el lado Para que el agua No le caiga Al feligres Y también Muy interesante Dentro de Tepeji Una piedra Prehispánica Que tenemos Incrustada En lo alto De la barda En ese Contrafuerte Pusieron Una piedra Prehispánica En Gilotepece Está haciendo Un museo Que aparece Un timbre De 1970 Aparece Esta puerta Y Texto Del timbre Tepeji Del río Querétaro Fíjese nomás El despiste Que tuvieron Nuestros gobernantes En aquel entonces La puerta Que están ustedes Viendo Dentro del Átrio De Tepeji Del río Es la puerta De la capilla De la tercera orden Que era la tercera orden Los franciscanos Tenían Tres órdenes religiosas Lo masculino Franciscano Frailes menores Los femeninos Mujeres Las clarizas Fundada por Santa Clara de Asís Y luego Los civiles Una vez En el interior De la capilla De la tercera orden Les quiero informar Que aquí se veló El cuerpo De Mechoro Campo El día 3 de junio De 1872 Un panadero Primitivo Ríos Se llamaba El panadero Que limpió El cuerpo Y lo acondicionó Para llevarlo Hasta México La capilla Es pequeñita Como de tercera orden Eran poco Los feligreses De la tercera orden Una Una cúpula Octogonal Y en el centro De la clave De un arco Tenemos la fecha Muy clara 1749 Dentro de la visita Que estamos haciendo A Tepeji Le agradecemos Al señor párroco Que nos haya permitido Ver esta belleza Es la única pila bautismal Que tenemos En México Pintada Usted es un afortunado Que la puede ver Vean que Dos cordones El cordón franciscano Con los nudos Los nudos Simbolizan Pobreza Castidad Y obediencia Y entre cordón Y cordón La corona De espina De Jesucristo Esto es una fortuna Que se ha conservado En Tepeji Dentro de la sacristía Muy pocas veces Vemos lo que es Una alacena En el interior Guardaban cálices Custodias Copones Y todo lo relacionado Con el oficio Y con las misas La madera La puerta Corresponde al siglo XIX Vea el sistema De cerradura Muy propio Del XIX Y también Conserva todavía La sacristía Una pileta Llamémosle pileta Donde el sacerdote Se lavaba las manos Antes de oficiar la misa Dentro de nuestra visita A Tepeji del Río Estamos viendo Esta maravilla Original Intacta Del siglo XVI Claustro Aquí Caminaban los sacerdotes Frailes Y nada más Entraban Los indígenas De sangre Importante Para ser evangelizados Niños A los viejitos No Vea La columna Como columna Propia del siglo XVI Columna redonda Cuando tenemos Algo cuadrado Se llama pilastra Las columnas Del siglo XVI Se notan Porque tienen Doble cabeza Aquí tiene una redonda Y otra cuadrada Con unos adornos Muy 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 prehispánico Y ¿Qué es lo que distingue Principalmente A El claustro De Tepeji Que todavía se conserva Los frisos Que eso eran Grotescos Porque se habían Descubierto En unas grutas De Roma Y Como eran figuras Todas fantásticas Como van a ver Por las imágenes Y figuras rarísimas Entonces A partir de ahí Vino la palabra Grotesco Esa costumbre De tener la fuente En el centro Del patio Es costumbre árabe Los árabes Eran pueblos Que venían Del desierto Y Obviamente Tenían Un gran culto Al agua De ahí El origen Que tengamos De que Las claustros Y las casas Usted habrá visto Que las casas Principales Tienen siempre Un pozo O una fuente En el centro Y en los claustros También se plantan Naranjos Aquí había naranjos Pero Desgraciadamente Pues se han perdido Ha habido Otro Moderno Pero Se ha perdido El naranjo Símbolo de la Virgen María Pero se conserva Una palmera Que también es símbolo De la Virgen María Para que vean Que yo alabo El gusto Que han tenido En Tepeji Vean que todavía Tenemos En la parte de arriba Los relojes Solares Que belleza Cómo han sabido Conservar Lo que tenían Del siglo XVI Aumenta tus ventas Y presencia En el mercado regional Anúnciate en Canal 21 En cualquiera De nuestros programas Y paquetes Que te ofrecemos Esta es la oportunidad De anunciarte En televisión Contamos con varios Productos Como flecas Spot Photo Publisher 30 segundos Somos los únicos Que revalidamos Tus estudios Te convertimos En estilista profesional En un año Dos meses Spot Video 30 y 60 segundos Estamos ubicados A pie de carretera Kilómetro 108 Dirección Ciudad de México Carretera México Querétaro Notas informativas Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Cerró su gira Trabajo De fin de semana En Gilotepec Estado de México Videos institucionales En este rubro Se fortalece El aspecto del ser La construcción Del conocimiento Y el liderazgo Transformacional Que requiere el alumno Para afrontar El mundo globalizado Y cápsulas El Centro Histórico De Poliotitlán Fue fundado El 10 de mayo De 1852 En el corazón Del Camino Real De Tierra Adentro Que se transmiten En nuestra programación General Canal 21 O programa Fin de semana Así como En nuestras páginas En redes sociales Y canal YouTube Para emprendedores Conferencistas Capacitadores Y empresarios Ahora lo nuevo es Pabellón Gilotepec Te ofrecemos Centro de negocios Con 4 oficinas virtuales Salas de capacitación Cómputo Y para juntas Recepción con secretaria A tu disposición Y estacionamiento Contamos con locales comerciales Para tu nuevo negocio Estamos ubicados En Avenida Hidalgo Número 119 En el corazón De Gilotepec Renueva el interior Y exterior De tu hogar Ahora Comex Te ofrece En Binimex Binimex Total Y Pro 1000 Plus Si compras Una cubeta De un color Más un galón De 4 litros De otro color Llévate gratis 4 litros Más de cualquier Otro color En Binimex Y Binimex Total En la compra De un galón Más un litro De otro color Llévate gratis Un litro más Del color Que desees Te esperamos En nuestras dos direcciones Avenida Guerrero Número 117 Y Boulevard Andrés Molina Enríquez Número 202 El centro de neurodesarrollo integral IAP Te ofrece servicios En terapia Psicológica Física Ocupacional Integral Y de lenguaje Estudios de electroencefalograma Y modelo Y modelo de atención educativa También contamos Con villas Para adultos Con discapacidad Ofrecemos Tres talleres laborales Como son Lavandería Repostería Y empaquetado De semillas Se reciben Apoyos económicos En efectivo Especie Y voluntariado Ayúdanos a ayudar Hola amigos De Canal 21 Que rica temporada Que rico día Que rico sabor Que ricas comidas Que rico todo Alias Todo te sabe rico Ahorita vas a tener Que bailar Rock and roll O twist Para que toda la gente Este feliz Con tu ritmo Tienes un buen ritmo Aunque te sientas Salsa y cumbiero Tu simplemente Tu ritmo Es lo mejor Tauro Ahorita vas a estar Bien melancólico Oyendo baladas Oyendo a Cristian Castro Y cosas así No te sientas mal Es bueno Que tengas ese manejo Vitax Géminis Ahorita tú vas a estar Muy tecno Vas a estar muy tecno Muy industrial Que padre Vas a estar ahorita De aquí para allá De saltos De aquí para allá Cáncer Te vas a estar Pues como los tríos Bien romántico Bien feliz Es el momento Que te manejes Cantándole a la luna Y a todas esas cosas Que tanto te ama Leo tú eres bien ranchero Tú eres bien ranchero Antonio Aguilar Ahorita tú sacas Lo que tienes De Vicente Fernández Maneja la mexicanidad A todos los demás Es el momento Que des tu patria Condenado Leo Es el momento Que esa música Te ayuda mucho Virgo Pues tú estás medio raro A ti te gusta lo heavy ¿No? Te gusta lo transmetal Pues igual Tienes que manejarte Con esa fuerza Transmetálica De tener escudos De poder Contra gente negativa Libra Tú eres medio feo ¿No? A ti te gusta el reggaetón Pero que sea reggaetón De antes De ahora No sirve para nada Pero el bueno Es el de antes El que da un ritmo Aunque Alexíntex No opine lo mismo Scorpión Tú tienes que tener O Scorpio Tú tienes que tener contigo La balada De bachata romántica Porque con eso Enamoras a los demás Y a los demás Se enamoran de ti Sagitario Tú vas a tener Un poquito de Así que Candela Vas a manejar la rumba Vas a estar echándole Tanto ritmo a tu vida Que vas a decir Yo te estoy dando el amor Capricornio A ti te gusta un poquito La música hermosa Como las baladas pop Vas a estar ahorita Muy enamorado Y enamorada Es el momento Que escuches tu música De antaño Es el momento Que te des A ese tiempo de ayer Acuario Tú eres bien gótico Bien cyberpunk Ahora sí Que tu rebeldía Maneje rebeldías Positivas a los demás Eres un ejemplo Pisces Tú eres universal Aunque no te gusta ¿Cómo se llama? El reggaetón actual Pero sus ritmos Son actuales Todos son vibracionales Todos son de alegría El ritmo es creación Es una creación De la iluminación Tengan un buen ritmo Y más Pisces Que tiene un ritmo Para los demás Amigos De Canal 21 Ahora no va a ser Un color Ahora va a ser Que busquen El ritmo De su corazón Y sean felices Con ese ritmo Un canto a Jalisco Buscando estrellas Programa que presenta Los nuevos talentos De la música mexicana Los pescados Y mariscos Preparados al más clásico Estilo veracruzano Los disfrutas al 100 Solo en El Tiburón Jarocho Todos los viernes Exquisito Buffet de mariscos Y como siempre Nuestra amplia variedad De platillos A la carta Ricas micheladas Para disfrutar De nuestros Exquisitos mariscos Te esperamos En Antigua Carretera México-Querétaro Kilómetro 75 En Tepeji del Río Ahora también En nuestra nueva Sucursal en Tula El Tiburón del Golfo Hotel HOH Hola huésped Le ofrece 43 espléndidas Habitaciones Con servicio De televisión Por cable Aire acondicionado Calefacción Servicio a cuarto Y caja de seguridad En cada habitación Para guardar Sus efectos personales Le ofrecemos Una amplia gama De habitaciones Desde el estándar Hasta una Con jacuzzi Incluido Sala de juntas Disponible Para 10 personas Contamos con Servicio de restaurante Habitaciones Desde 830 pesos Todas dispuestas Para darle El mayor confort Sin desviarse De su camino Estamos ubicados A pie de carretera Kilómetro 108 Dirección Ciudad de México Carretera México-Querétaro Nos encontramos Antes de la incorporación Al Arco Norte Para un descanso Placentero Y seguro Hotel HOH Amigos Ya nos vamos Muchas gracias Por habernos Sintonizado Y por ver su programa Fin de semana Un saludo A todos nuestros amigos Y hermanos De allá Del otro lado Del río Bravo En los Estados Unidos En Sudamérica Centroamérica En el interior De la República Mexicana A la Ciudad de México Respetuosamente A todos nuestros amigos Que nos siguen A través de YouTube Pues muchísimas gracias Por hacerlo Vamos a felicitar A todos Los que celebran Su santo En este fin de semana El 31 Este sábado Pues San Ramón El día de los Ramones Y bueno Pues también El día primero Vamos a celebrar A Josué Josué Y Ramón Este fin de semana Y bueno A todos ustedes Que celebran Algún aniversario Cumpleaños Lo que usted celebre Pásela chévere Como digo yo Y que sean muy felices Y que pasen todo En armonía En compañía De sus seres queridos Y bueno Pues también Queremos hacer La recomendación De que cuide el agua Por favor No la desperdicie Ya ve que este año No ha llovido Como hemos deseado Como se hubiera deseado Así es que Hay que cuidar el agua Hay que Utilizarla Conscientemente Y bueno También Ponga la basura En su lugar Hay que cuidar Este hermoso Planeta azul Así es que No tiremos la basura En la calle Por favor Que además En las lluvias Pues se tapan Los drenajes Así que por favor Cuidemos el ambiente Cuidemos nuestro entorno Y ya sabe Que uno a uno Todos pasamos No se pasen los saltos Porque algún día No va a pasar Y lo va a lamentar No se lo deseamos A nadie Lo que queremos Es que tomemos Conciencia Y respetemos Los reglamentos De tránsito Muchísimas gracias Por habernos sintonizado Un saludo afectuoso Desde aquí De la bella comunidad En Jilotepec Estado de México Música Cuando la medicación rutinaria nos tiene cansados y aburridos, existe una terapia alternativa que mejora y cura extraordinariamente tus padecimientos, biomagnetismo. Es una terapia a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta forma elimina bacterias, virus, hongos y parásitos, mejorando tu salud y brindando a tu cuerpo la energía que requiere. Ideal para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas y comunes. Para diagnóstico, tratamiento y curación de enfermedades, lo nuevo, económico y práctico es biomagnetismo. El restaurante del Bosque, ubicado en la autopista México-Querétaro, kilómetro 107, lugar donde podrás disfrutar deliciosos platillos como sopes, huaraches, comida corrida y a la carta, 100% casera. Los fines de semana contamos con barbacoa, pancita, pozole y quesadillas de huitlacoche y flor de calabaza. Además, ofrecemos crema, queso, tortillas de harina, miel, recargas y facturación electrónica, regaderas y artículos personales. ¡Visítanos! El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CAVI celebra su décimo noveno aniversario con la apertura de su nivel bachillerato. Por fin, una preparatoria de excelencia, con instalaciones exprofesas y totalmente nuevas. ¡Ven a conocerlas! ¡Inscripciones abiertas! Si eres un estudiante comprometido con un proyecto de vida exitoso y tienes promedio igual o superior a 9, ya eres candidato para obtener una beca Cádiz de excelencia académica. Te esperamos en Ismael Reyes Retana número 4, junto al Parque Las Secuoyas. Telecable. Ahora te ofrece internet de 5 y 10 megabytes, además de televisión. Servicio por fibra óptica. Ya puedes contratar nuestros paquetes de 5 megas ilimitado y 5 megas ilimitado más televisión. 10 megas ilimitado y 10 megas más televisión. Ahora ya estamos en Corrales Hidalgo. Ojo de Agua, San Pablo, Fraccionamiento El Campanario, Las Manzanas, Tejido de Coscomate y Piedras Blancas. Informes en Lázaro Cárdenas Norte número 124 o al teléfono 761-734-2063. ¿Qué esperas?